Buenas noches. Público fácil. Público fácil. Esta chirigota se titula El Yihadista Andaluz. Cualquier parecido con Martínez Ares es pura coincidencia. Es una chirigota compleja. Mucho más allá del personaje. Alegoría del Yihadista. Por encima del arquetipo. Por influencias de Buñuel, de Dalí, del Millonario. A continuación os pasaremos la bibliografía recomendada para que entiendan el tipo. A menos que haya algún Enrique Miranda ante el público. Hemos venido a Cádiz a luchar contra el enemigo más grande de nuestra era. El azúcar blanco. De un enemigo poderoso. Nos enseñaron a rellenar los chalecos bomba de aceite de palma y de glutamato. Hemos venido. Vamos a morir. Hemos Celestial. Cuidao, cuidao conmigo Que vengo, que exploto, que vengo, que exploto Viniendo por la furgoneta Un radán, San Fernando, más allá una foto Yo que iba muy tranquilo A 180 en la autovía Vengo, vengo, cabis Vengo, que exploto Otra vez, tierra mía, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez he vuelto dispuesto a morir por Cádiz Con el tipo para mismito, ustedes están viendo Con el riesgo que me supone que cuando empiece La gente quiera salir corriendo Si mi copla va a calar entre los infieles Entonces gustará casi todos ustedes Porque tenéis brillante vuestro epiderio Y las pupilas como globos de helio Mi califato ha llegado a Andalucía Pa' derrocar a Sultana Díaz Y para rematar la presentación La presentación Con un toque diferente al resto de la gente Pa' que quiere más la presentación Oh, 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 oh Como veis, en la presentación no hemos dicho nada y lo hemos dicho todos. Es lo que se pretendía, es el arte de la innovación, el arte de la sandología. Aprovecho para agradecer a Canal Sur la concesión de la aguja de oro de este año. Vamos a darle ahora a unos tupleses testigos. Un cocinero. Un cocinero del puerto ha logrado un enorme hito. Él te coge un cangrejo, pelo frío y está blandito. Como viendo la cáscara del cangrejo que está tan dura que la blandita pollo que es. Se me ocurren algunas cosas que son un reto para este chef. Yo no sé si conseguiría ablandar la cara a Susana Díaz. Vino un polaco. Arriba es de polis. Vino un polaco de Erasmus y de historia está haciendo el grado. Son seis meses de hipercambio con todos los gastos pagados. De tres mil años de historia que tiene Gaby para estudiarla. Ni media hora él aprendió. Ningún crédito ha conseguido. Y todas las clases él se perdió. Lo que sí que aprendió sin duda. Son las dunas que tiene cortadura. También se vino. También se vino un griego con la beca que dije antes. Pero el pibe estudiaba en la escuela de Bellas Artes. Tras varios meses de clase no aprendió nada de los maestros. Ni de Picasso ni de Rembrandt. Y a pesar de su gran torpeza. Al arte se quiere dedicar. Ahora solo pinta de tratos. Primero son seis y luego son cuatro. Llevo ya meses parado y no tengo ningún ingreso. Vuelve a casa de mis padres porque estoy algo más que tieso. Para que no me deprima están conmigo en todo momento. Sea cuando sea sin descansar. Y esto hace que yo no duerma. Y no es porque quiera trabajar. Lo que a mí me mantiene en vilo. Es que no me puedo tocar tranquilo. Cumplió Juan Carlos ochenta. Jubilado desde los treinta. Y se pega todos los días. Almorzando de venta en venta. Él ha dejado el cortijo en manos del hijo. Y el rey Felipe en poco tiempo lo ha superado. El alumno va a ser maestro. Y sin haberlo despretido. Con Froylan también es palpable. Ya lleva más tiros metió que el padre. Este año en carnaval. Nadie va a pedirme fuego. Esta chirigota comenzó el carnaval siendo un coro. Y esperamos ser un romancero último día. Pasamos de coro a chirigota de caja y bomba. Ahora estamos en cuarteto. Y lo siguiente es romancero último. Es lo que estamos esperando. En la yija chiquita no llegará ni una. Hagamos la yija chiquita. La yija chiquita dice. La yija chiquita. Sí. Vamos a darle otra risa de cumple. Largo y sedoso. Largo y sedoso, risado, ondulado, rapado al cero. Con flequillo, merenita, con pasada o con coletero. Del entrecejo, la sila, de la patilla, el de la barba, el de la pierna o el de los pies. Del bigoto, los de la espalda. Los de la lengua valen también. Como hacemos cada febrero. Incluimos siempre un cumple de pelo. Un cocodrilo. Un cocodrilo. Un cocodrilo muy grande, con la boca muy pequeñita. Ha salido de mi baño y ahora lo tengo en la salita. Todos mis amigos me dicen que conservarlo es una locura y que en mi casa no cabe bien. Y si encima es un cocodrilo, no ve al acuario que hay que tener. Al final lo sortean el monte, pa' no moquear mi rinoceronte. ¡Han encontrado! Han encontrado un planeta con sus lagos y sus montañas. Y la NASA ha querido que el análisis lo haga España. Han enviado una sonda por el espacio pa' que analice si allí la gente puede vivir. Tiene cámara y GPS. Y la han lanzado desde Madrid. Con el nombre siempre más tranco, Escarrero Once o Apolo Blanco. Una familia de Huelva. Una familia de Huelva ha tenido unos hostillizos, Bueno, hace veinte años, pero yo qué quería decir. Mucho coraje, que se te ocurran cosas graciosas de algo que ya no es de actualidad. Ir al cielo para inspirarme. A ver a qué le puedo cantar. Sé muy bien lo que están pensando. Yo he pensado también en Carrero. Yo cuando viajo me agobio. No me gusta coger aviones. Ya sé lo que estás pensando. Mi mochiste tiene cojones. Carrero Blanco da mucho juego. No es por meterme con su figura. No es personal. No me importa reconocerlo. Es una broma supertrilla. Por ejemplo, Carrero Blanco. Bueno, voy a dejar el chiste en el aire. Este año en Carnaval, nadie va a pedirme fuego. Como veis, a esta xerigota le encanta saltar por los aires. Vamos con otra risa de cubles. Yo tengo amigos. Yo tengo amigos que ahora nunca llevan dinero suelto. Siempre pagan con tarjeta y se ajustan a un presupuesto. Pero hay bastantes negocios que no permiten que se efectúen. Así lo pago y prefieren el cash. Porque no pagan comisiones por el datafone en Anamash. Y se pasa un momento duro cuando no hay billete pa' los turulos. Cuplebas a muchos reales. Mi novia. Mi novia tiene un novio y una novia que tiene novio. Todo el tiempo, lo tolero, para mí no es ningún agobio. En el 2018 ya se comprenden las relaciones con más de uno y con más de dos. Pero hay cosas que me pregunto. Esto es asunto del poliamor. ¿Cómo puedo ser tan moderno? Y que solo a mí me salgan los cuentos. Stephen Hawking. Stephen Hawking ha dicho que al planeta le queda poco. Y hay quien dice que lo dice para llevarse todos los focos. Están tirando por tierra su trayectoria, no sus estudios y su paciencia. Ya se acabó. Salfadado, aunque no lo muestre. Y hace poco que declaró que estás harto que se la agravie. Y no va a mover más un dedo por nadie. ¿Qué brazo? ¿Qué brazo tiene tan largo, Miguel Blesa, como lo has hecho? Va a dejarte un disparo con una cómeta en el pecho. Un sospechoso que te dispare así de repente en medio del campo sin decir. Cuando hay forma mucho más sana de suicidarse y morir en paz. Por ejemplo, a mí me relaja. Tumarme en el suelo y matarme a paz. Un sospechoso que te dispare así de repente en la cárcel. cuando te dicen cuando te dicen tan claro no es no debes respetarlo no es ninguna indirecta y tú tienes que hacerle caso si lo dicen es por algo no es por capricho es por respeto tenlo muy claro que no es no te repito con contundencia que no es no y que no es no de verdad que te soy sincero abuela que no quiero más pujero este año en carnaval ya no como más pujero el repertorio es más bien corto así que ahora vamos a cantar una pieza que hemos titulado la despresentación por aquello de inmolar al terminar la despresentación lo ideal sería que nos fuéramos quitando ropa pero no queremos causar una mala impresión al resto esta canción está titulada bueno no está dedicada a la manera que tienen los delisis para hacernos yihadistas cuenta un poco la historia de cómo nos hicimos yihadistas cómo nos torturaron con los copurrices de comparsa de preliminares la de hora que pasé descalzo en el recinto andando para atrás cómo nos inculcaron el mensaje más importante el que decía mi mamá que era algo así como alá es grande pero puedes hacerlo súper en el fondo en el fondo es una crítica al comercio internacional lo que pasa que hay que vamos a amar vamos a amar el gran bazar del sultán ante cualquier situación siempre acudías a mí vendía comida, papés, plantillas disquete, romero, babuja, alfombra y hasta la bola suelta del bingo pero llegaron los chinos que ahora dominan hasta el cobirán que abren de noche hasta el domingo por eso tuve que cerrar de un día pa otro me vi sin nada pero de esto me vi a vengar que es música más comercial y vi un cartel en mi barrio en el que decía se buscan yihadistas y yo que no estaba haciendo nada en ese momento me dije oh mira total si yo no tengo donde caerme muerto es lo peor que me puede pasar te imaginas que me cogen sería la bomba ojalá 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 y así comenzó mi entrenamiento F.P. yihadismo por el CCC y CCC lo que al final va a suceder son tres meses de práctica y luego te dan de alta solo un día y también te enseñan idioma el B1 no te lo oferta porque tienes menos salida y a ciencia cierta con el C4 te digo yo que se abren más puertas me quedo en una base y una de mis funciones era coordinar pero también lleva café y fotocopiar me encargaba de que los soldados estuvieran super motivados y no pensaran en desertar lo que hacía es darles a monder bueno y ya no se van y contemplando las promociones por los pasillos en veinte olas solo aparecen cuatro chiquillos porque se sabe que es muy difícil este cursillo esto va a acabar conmigo cuando volví el chino ya tenía un estanco en pasquín y una formacia en árbolí tuve que pedirle que me contratara y yo desde dentro me lo estoy cargando le cambio los precios le contó a su Buda pero el hijo Buda ni lo está anotando y encima me tiene por obra y servicio con contrato en prácticas de formación lo que aquí manda a cojones es que sea el chino el que me está explotando porque el tío me tenía abierto no lleguía solo trabando o te digo yo que ahora como está la cosa aquí muero yo o puede que los dos afuera la gorra porque lo voy a deslumbrar contándomelo porque la barba me da un calor que no vea para todo aquel que quiera tenemos bombitas picantes y toni de bomba y zafir y chapas las chapas pinchan no da la voluntad muchas gracias porque he vuelto me he quedado a mitad de desnudarme y quería hoy, hoy hoy, hoy ayer ocurrió un acontecimiento en la plaza de Masiarrete a eso de las 6 de la mañana y un acontecimiento con el que no estamos de acuerdo para nada hubo un desalojo no fue por la fuerza ni nada pero hubo un desalojo de de incluso agrupaciones que estaban cantando y queríamos cantar una cosita que teníamos en referencia a eso y la vamos a cantar las dos chirigotas juntos no ha sido una cuestión o sea, no es una cuestión a nosotros la ha surgido la misma la idea es simplemente cantar Paso Borrito como motivo de protestar porque no nos parece bien que el carnaval es una fiesta que dura X días tiene un tiempo determinado y hay que respetarlo si alguien está cantando se para una y se espera se va a limpiar otra calle no sabemos de quién es responsabilidad pero vamos a cantar Paso Borrito si algún día si algún día en Masiarrete la policía te quiere largar eso es lo que hay eso es lo que quieren pa' mi CAI y así no encuentro la forma de contarte mi cosa si no tapa en la boca y es que aquí la chirigota es ilegal tiene más ley que dos subnormas siempre le fiel a una quinita y respeta con paciencia si te está cantando otra si te está cantando otra levántate paisano mío que ya está bien de que te digan lo que puedes y no puedes hacer donde quedó la libertad para expresarte por eso mi chirigota es callejera porque aquí donde encuentro la clase y el arte que inspira mil letras aquí para el compás del guirigay no somos chirigotas ilegales tan solo somos la voz de CAI